Feliz, ¿no? Feliz de anotar, feliz de ganar y estar libre en la tabla y hay que seguir en pocos días o en otro partido y hay que pensar en eso ya. Después de esa expulsión que fue dura contra Municipal, ¿qué es bueno volver anotando? Sí, ya lo pasado, lo pasado. Ahorita celebro hoy un par de horas mi gol con la familia y desde mañana ya pensar en lo que viene. ¿Tomaste este reto deportivo Misco? Para muchos no fue una buena decisión la que tomaste, pero se está demostrando que este equipo está para cosas grandes, hoy son líderes. Sí, nunca vas a hacerle a toda la gente feliz, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones de personal y yo me sentí mucho mejor venir para acá y el respeto que me dio la redactiva y los jugadores y el profe Chafa fue algo muy importante para mí y eso fue lo que me hizo la decisión venir para acá. Darwin, los goles siempre son amores, ¿qué sabor te dejas de tu gol con Misco? No, obviamente muy feliz, ¿no? Pero es una, como te digo, es una nueva etapa. Vine acá para mentalmente prepararme, ser feliz, disfrutar del fútbol otra vez, que tenía un buen tiempo de no hacer eso y bueno, se está desmontando en la cacha de que esto es un equipo que va a pelear por algo más de lo que viene, ¿no? ¿Y cómo miras al equipo? Ya llevas tiempo con tus nuevos compañeros, en este caso por ejemplo también con Roque Caballero que van a estar comandando el ataque. Sí, yo creo que todavía nos falta un poquito, ¿no? De comunicación y conectar, pero ahí vamos. Lo importante es que tengamos la mente positiva y confianza en uno mismo y sigue adelante. Como te digo, ahorita viene un partido muy importante como Antigua, un equipo muy fuerte que siempre pelea a las finales y en la cancha de ellos juegan muy bien y tenemos que ir allá y a pelear y llevarlos a algo. Como ves al Deportivo Misco, ya llevamos casi un tercio del torneo. ¿Lo ves con esa posibilidad de cambiar la página y no pensar tanto en el descenso y tratar de luchar, ¿por qué no? Por estar en una final. Nunca pensé en el descenso. Vine acá a pelear arriba y ayudar al equipo en el vestuario y eso es lo que vine a hacer, ¿no? Y se está demostrando en la cancha. No hicieron muchos cambios, hicieron unos tres, cuatro jugadores que vinieron y apoyaron y todo comienza desde adentro y se está enseñando aquí afuera. La última, Darwin, tu mensaje para la afición, ya que es una afición que siempre anda apoyando y hoy pues vieron celebrar tres anotaciones. No, muy feliz. Obviamente el partido nunca es igual sin la afición y siempre alegre que vienen aquí a apoyar y como siempre digo es el hombre número 12, ¿no?